Bienvenidos nuevamente hoy a este tu canal. Si aún no me conoces, mi nombre es Brenda García y por supuesto, no olvides suscribirte y darle click a esa campanita para que te lleguen todas las actualizaciones y YouTube te avisa cuando subamos un nuevo video. Este video, ay me encanta este video porque les tengo preparado algo muy bueno sobre estas máquinas para depilarnos nuestra piel, así que bueno, sin más. Y si te interesa, vamos a iniciar. El día de hoy les traigo esta compra de la línea Philips, que es este paquetito, que es esta maquinita para depilarte y esta para el área del bikini. Y bueno, les voy a platicar brevemente lo que dice la caja. Dice que es una depiladora compacta con recortador y también para el área de bikini. Y bueno, nos vienen estos tres productitos. Y bueno, pues obviamente ya llevo usándola esta maquinita y la verdad, de entrada les voy a decir, se las recomiendo. Es de esos productos que la verdad vale la pena la inversión. Te viene el kit y te viene con esta bolsita muy, muy, muy bonita, así como de seda, para que tú puedas guardar tu equipo y te la puedas llevar a tus viajes, a cualquier lugar. Me encanta que, bueno, viene esta que es el, para depilar el área de bikini, pero lo que me encanta es que me vino con una pila. O sea, ya te viene con la pila para que tú inmediatamente puedas usarla. Me encanta el color, me gustó mucho. Esta te viene, te viene un cargadorcito para que tú puedas usarla. Esta, a diferencia de la otra, esta es pues obviamente es inalámbrica. Y además que te viene con un cepillito aquí que lo puedes poner acá. Ahí está. Ese es el cepillito. Y te viene con esta maquinita. Ah, bueno, pues ahorita no está prendida. Pero esta, a diferencia de la otra, esta sí la tienes que conectar. O sea, esta sí la conectas para que puedas. Pero tiene un cable bastante, bastante generoso, bastante largo. La máquina pues es realmente de este tamañito. Y esta es, para que tengan una idea, es de este tamaño. Y también te viene con un cepillito. Ahorita les voy a decir para qué sirve este cepillito. Bueno, de entrada la máquina no la podemos mojar. Está prohibido mojar la máquina completa. Tiene este cabezal que lo que vamos a hacer es girar para poder desprenderlo. Y esta pieza sí la podemos mojar y la podemos limpiar. El cepillito que les había enseñado sirve para poder limpiar esta zona. Por si hay vellitos por ahí que quedaron atoraditos. Entonces, eso es, la verdad, está muy fácil. De la misma forma es este cepillo. Pero este vamos a hacer así. Igual vamos a rotarlo. De la misma forma, igual vamos a rotarlo. Ahí viene, incluso ahí viene acá el señalamiento. Y esto pues obviamente no lo podemos mojar. Esto sí lo podemos lavar. Ok, bueno, ya que quedó súper claro toda esta situación, vamos a pasar a mi experiencia. En mi experiencia, pues ya llevo un rato usando la máquina. Realmente es de las mejores inversiones que he hecho. Me gusta mucho. La verdad, sí es de batalla. Tiene tres velocidades. Tiene, perdón, tiene dos velocidades. Ya estoy ciega, ya no veo. Tiene dos velocidades. Y la verdad, con la primera velocidad yo así lo uso. No llego a usar la última velocidad, la segunda velocidad. Aunque sí la he puesto nada más para saber cuál es la diferencia. Pero realmente con la primera velocidad estás bien. Pues la última es más rápida. Definitivamente, aquí les voy a dejar una foto para no hacerme la demostración en vivo. Pero aquí les voy a dejar una foto si funciona y te quita los vellos de raíz. Esto es para hacer una depilación en axila, en piernas, en brazos si tú quieres. Pero bueno, no lo recomiendo en brazos. Lo recomiendo en piernas y lo recomiendo en axilas al 100%. Lo que vamos a realizar y un tip que les doy es usar esta máquina conjuntamente con un desodorante que sea libre de parabenos, sin alcohol y sin aluminio. O sea, que realmente sea amigable con tu piel para que tú en el lapso del paso de los meses tú vayas viendo una diferencia en tu piel. Porque también lo que hacen las navajas al depilarnos, o no simplemente las navajas, no vamos a echarle la culpa a las navajas. Yo usé navajas durante muchísimos años, pero más que nada los desodorantes que usamos. O sea, nos exponemos al sol, levantamos las manos y tenemos ese desodorante con alcohol y cuanta cosa ahí que tienen de ingredientes que no son buenos para nuestra piel. Y realmente antes yo no me hidrataba las axilas, ahora sí de unos años para acá ya me hidrato las axilas, me pongo crema. Y es algo que la verdad ha cambiado muchísimo en cuanto al color, la pigmentación en cuanto a axilas. Otra de las cosas que deben de tener en cuenta es que si se van a hacer una exfoliación en su piel, se las recomiendo que la hagan un día antes. O horas antes de hacerse la depilación, la depilación es en seco, es súper importante esto. Es en seco, no tiene que tener cremas, algún líquido, algún gel. Debe de estar totalmente 100% seca estas áreas. Así que bueno, ya que quedó todo esto súper claro, bueno, les voy a platicar. Cuando me hice la depilación definitivamente sí siento esa picazón, sí la siento. Entonces lo que hago es me hidrato esa parte, me pongo un gel con aloe vera. Y esto es un calmante para que ya no siga esa inflamación o esa picazón, esa rojez en la piel. Eso es normal, muchas personas les pasa, otras no les pasa. A veces me sucede, a veces como que ya no me sucede mucho. Pero hay ocasiones en las que sí me provoca picazón y un poquito de inflamación. Como que se ven los puntitos un poquito hinchaditos, pero es normal. Aquí les voy a dejar la foto para que vean que sí funciona y te quita los vellos de raíz. Además que este productito es bien noble, bien lindo, no te lastima, o sea, no trae unas cuchillas feas. Traten de siempre tenerlo como en un lugar alto, no cerca de niños, porque pues sí puede ocurrir algún accidente. Y para finalizar, el cortador para área de bikini, bueno, no te quita los vellitos, no se asusten, no te quita los vellitos de raíz como este. Sí tiene esta opción, este te los quita medianamente y este te los llega a quitar a la superficie, pero sí alcanzas a ver un sombreado. O sea, para las chicas que les encanta la depilación en el área de bikini, que se ve un sombreadito ahí, o sea, que sí te quita los vellitos, te los recorta. Más que nada, eso, es un recortador de vellos para el área de bikini porque no te los extrae totalmente. Si te los quieres quitar de raíz, esta no es una opción recomendable, pero si lo que quieres es mantener como esa parte, ese higiene de tu área y cuando te pones el bikini, pues obviamente que no salgan esos vellos como más larguitos. Esta es una opción que la verdad te va a encantar, además que le puedes dar ese sombreadito. ¿A qué me refiero con ese sombreadito? Me refiero que se va a ver como los puntitos negritos y tú lo puedes hacer en el área que tú quieras, te puede ser un corazón, te puede ser. Así que bueno, este es el video que quería traerles de hoy, de esta recomendación, de esta maravilla que me encanta, que de verdad es uno de mis productos consentidos y se los quería compartir con muchísimo cariño. El costo va, he visto el paquete individual de esta máquina que va entre los 600 hasta los 859 pesos. Pero si ustedes ven el kit por aquí en la caja de información, les voy a estar dejando el enlace de las tiendas donde ustedes pueden comprar el kit que viene esta maquinita para depilarte axilas, piernas y esta que es para el recorte del área de bikini. Les voy a dejar los enlaces en la cajita de información para que ustedes puedan ir a comprarse y darse ese gustito. Ahorita que viene el 10 de mayo, entonces estar bien cookies. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya encantado este video como a mí. Y no olvides suscribirte, seguirme en Instagram, seguirme en TikTok, porque ahí creo contenido muy diferente al que hacemos acá. Entonces bueno, sin más, nos vemos en la próxima. Suscríbete.